¡Familias! Hoy vamos a preparar en Cometelo un pastel salado. Sí, sí, ya sabéis que los viernes mañana toca pastel o tarta o lo que sea. Será dulce, pero hoy jueves salado. ¿Y qué pastel? Pastel disfrutando de la huerta, de los buenos ingredientes de Andalucía. Mirad, le queda todavía cocción. Pastel salado de calabacín, le hemos puesto un poquito de jamón cocido, queso, bacon... Bueno, bueno, bueno. Lo vais a ver muy sencillo y es tan sencillo que no va a sobrar tiempo y vamos a acompañarlo con una salsa fría de pimientos. Pimientos, además, California. Que de todos esos pimientos del calabacín no os preocupéis porque vamos a ver un vídeo, un viaje en Pechín a Almería con un invernadero, no voy a decir el más moderno de Europa, pero casi. Así que no os perdéis el programa de esta tarde. 8 menos 10, Canal Sur Televisión.